No se le acerques, no se le acerques, no se le acerques, no se le acerques, no se le acerques. Baila mi amor, dale que le estoy tomando un video. Eso. Baja, baja. Para abajo, para abajo. Baje, baje. Vuelta. Eso. La nalga, mueve la nalga. La nalga, mueve la nalga. Baja, baje. Queda. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!